bueno 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 gente este vídeo es raro de grabar es muy raro una de ellas y no funcionó un fail terrible pero bueno las cosas hay que afrontarlas bueno ustedes entraron acá por el título no por el título amarillista que puse por el título no clickbait ok me siento en nuestro primer vídeo tipo siento que estoy nerviosa como las risas las miradas y todo bien como me miraba lourdes y aparte de esas miradas llegó la pregunta no bueno pero si el primer día que nos conocimos la gente empezó a chipearnos y empezó a decir tipo que son son amigas son primas son hermanas son madre e hija y la gente empezó con muchas preguntas relacionadas a nuestra relación pues hicimos un test de adn y descubrimos que somos primas y fue terrible no me la había cogido bueno basta volvemos a responder la pregunta o sea lo responden todo el tiempo en cualquier cosa que hacemos en cualquier momento en cualquier vivo en cualquier vídeo en la vida o sea a mí me llaman mensajes whatsapp una vez por semana tipo de gente que me conoce no porque el amigo y mi amigo y mi amigo me preguntó que le digo y llega un momento que es tipo insoportable es pisado que pone el otro día hicimos un stream en el cosa de marty y estamos viendo parejas que eran vale primos o novios no era tipo no importa detalles al pedo que lo vas a matar perdón perdón yo te miro no es que es la familia de yendo a jugar al golf abuelo así no te tenías que enterar no es que es tan insoportable pero es como que siempre se repite el mismo tema y es como que bueno ya está en algún momento hay que dar una respuesta para que no rompan la pija ¿entendés? martuli es mentira chicos somos amigas o sea no todo este tiempo realmente había gente que pensaba que éramos novias y no o sea queríamos aclararlo porque ya nada llega un momento que no sé si somos novias martuli es real es real es decirlo o no martuli bueno si estamos juntas ahhh re bonito lo decimos no digamos lo que más entusiasmamos ¿cómo lo decimos? no bueno si estamos juntas ah terrible bueno la gente que no quería que estuvimos juntas claro todo lo que es el Luis que me puteo me da la cara ahora la viana puta me dijo claro vení a ver que onda ah tenías razón Luis Luis nos descubriste claro ya está listo acá está la respuesta de si estamos juntas y acá les venimos a contar un par de cosas que pasaron que casi nos cachan boludo muchas veces muchas veces se divulgaron muchas cosas nuestras tipo fotos nos vamos a mostrar ahora en pelotas mis nudes lo mal que la pasamos en ese momento la idea es como que no se están difamando no por ejemplo hubo muchas veces que se difundieron fotos o videos que vos decís what de remil fuck terribles que vos decís tipo había espías en Nueva York una chica el agente 007 me manda me llegó esto y yo digo ¿qué es? ¿qué te habrá llegado? what the fuck boluda que onda me manda pará flaca ¿alguien sos? y me decían en Nueva York que me la crucé en la habitación del lado nuestro nada más una noche estuvimos con ellas que les di mi de mi McDonald's y nada re buena onda o sea cada vez que la vivíamos a la mina la saludábamos digo hola buen día entendés así pero nada más no era de nuestra amiga pero buena onda entonces me manda Eumar me llegó esto la foto what the fuck boluda que onda yo dije también what the fuck boluda que onda como carajo le llevó esta foto ¿de dónde la sacó? estaba en mi galería y en la de Lourdes ¿no? después bueno yo hay una infiltrada en la relación pero nada creo que fue mi culpa que se divulgó esta foto ah porque yo no leí ¿no? y me manda ah contestás lo que te conviene y sí flaca sos boluda yo te shippeaba con Ramiro y yo ahí yo acá jajaja la puta madre no contesto nada soy lo menos ay que virga soy lo menos soy lesbiana y sos la única que lo sabe eliminé esa foto yo quería quedar bien no quería quedar como una conchuda por la mía esta que me estaba hostigando literal porque tampoco vas putearla porque encima que se lleva a todos los fans ¿sí? entonces le pongo igual estábamos boludeando ¿eh? tipo yo buena onda ¿no? claro como que le metimos la escuda de que bueno la conocía en persona esta mina o sea la había visto algunas veces ah alguna vez la había respondido antes porque esta mina creo que tenía una cuenta de twitter antes hace mucho y me pone boluda de onda igual ya se re nota y en Nueva York se re notaba primero en ningún momento dijimos che no se tiene que notar en el tipo no sé siempre fuimos nosotras literalmente no lo decíamos y listo o sea básicamente eso no tenía por qué no notarse yo le digo pero me pareció raro porque ni sé de dónde salió esta foto estábamos pero tudeando con Lourdes igual de dónde te llegó porque re raro yo ri claro tío era una boludez pero ¿quién te la pasó? mil mensajes por día te mando mirá lo que me contestás me pone tranqui igual no sale de acá no sale de acá no te preocupes Tuli la odio no sabemos cómo acá se abrió otro problema que Tuli era algo que sabíamos nada más era un chiste súper interno Tuli muy interno ¿entendés? y de repente la mía no te preocupes Tuli no lo decíamos en un momento de ella me hackeó lo decíamos en ciertas ocasiones lo usábamos para algo en específico claro y la mía lo sabía ¿entendés? y nadie sabía en realidad qué concha es Tuli menos el agente 007 entonces no sabes empezamos a sospechar cómo poronga la mía sabe claro tipo ahí nos empezamos a asustar y acá ya había pasado un mes de que la habíamos visto en persona ¿entendés? entonces era como qué carajos pasó en Nueva York cuando la vimos un día yo me acuerdo estaba lavando los platos tipo nada que ver y dije yo me olvidé el celular en la avistación de esta mina ¿entendés? y mi contraseña es muy fácil o sea la camisa de Lourdes es Tini bueno la tengo que cambiar ahora de toda la vida es 8464 ¿entendés que es Tini? pero para mí no lo sacó la mina no sé pero es como no sé lo sacó eso la gente eso es literal como que lo puede haber sacado ¿entendés? pero tipo me recaqueó la chabona ¿qué onda? ¿por qué se guardó solo esa foto y no se guardó más fotos nuestras? claro o capaz se guardó más y no lo sabemos también en la afuerza pasaron muchas cosas esta fue además una de las primeras intromiserios de nuestra privacidad entonces yo dije bueno tal vez me agarro el celular ahora ¿cómo lo compruebo? nunca lo voy a saber ¿cuánto tiempo ha quedado tu celular en su habitación? y habrá quedado nada en media hora o sea en media hora lograron hackear el celular de una inocente adolescente perdida en Nueva York ¿qué tenían? 15 años eran tremenda la guacha loco bueno acá me calenté yo ¿no? cuando me dijo eso lo de Tully me calenté le pongo bueno me calenté guarda no voy a ser tan mala claro jajaja no tranqui hace lo que quieras pero creo que ya la está flasheando y le me pone jajaja boluda no te nojes conmigo tipo yo te re banco a vos yo no se la pasé a nadie tranqui tipo lo que menos quiero es meterte en problemas o algo así boluda o sea yo quiero que te vaya bien solo te mandé a vos para guiarme por lo que me digas vos y no a los demás si querés la borro igual fíjate que si hubiera malas intenciones ya lo hubiese difundido pero no esta mina no sé si fue esta o fue la otra le mandó la foto a todos mis conocidos en la vez se la mandó al hermano de una amiga mía y le dijo Martina Leviaga estaba sorprendida esa chica tipo con las evidencias en esas las evidencias aquí más se la van a mandado o sea se la mandó a mis amigos porque yo sé porque mis amigos me lo contaron pero se la mandó como le remaron a una amiga gente si aquí en Smirra se la van a mandado si ideal o sea menos mal que mi abuela no tiene instagram es que ni pinta que me mandes una foto que es mía y no sube en ningún lado sin tener una idea del contexto de la foto ahí está tipo que contexto era obvio Marte tipo no había mucha explicación por eso quiero saber de donde la sacaste porque el it esa cosa esa cosa es la intimidad igual si esa cosa es la intimidad el tema es que en ese momento estábamos re enojadas entonces tipo ahora lo vemos cagando en risa porque nada ya está en ese momento yo estaba muy preocupada tipo tenía miedo o sea literalmente cuando me llegó en ese momento nuestra familia no sabía ¿entendés? nadie sabía nunca sabes lamentablemente la reacción que puede tener la gente a esto básicamente era que las familias nos odien basado en algunos comentarios que había en las familias tipo dijimos como se dan ¿entendés? pero bueno entonces por eso también no lo decíamos me pone tenés razón Mar ya la borré pero tipo también quiero que sepas que yo te la mandé con malas intenciones ¿quién te la pasó? y nada fue con la mejor yo no quería el marquilombo tipo onda te la mandé para preguntarte vos que onda y bueno vos dijiste que estaban jodiendo y está perfecto boluda vos te pido disculpas y espero que me quedas onda si yo tuviera malas intenciones yo hubiese pasado a mayores pasado a mayores ¿a quién se le iba a difundir al concejal? ¿a quién se le iba a mandar? me mandó fotos de uff la mía alfa 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 me mandó fotos de su galería como que ya no estaba más en su galería yo postra te re admira y eso es re importante para mí tipo tus videos y eso y eso y no sé qué más hacéis pero bueno me gustan es que postra puedes hacer lo que quieras con la foto porque estamos boludeando literal nada más quiero saber de dónde salió vos mandando hacé lo que quieras con esa foto porque estamos boludeando rezando estamos boludeando y lo sabes tipo como que la mía acá ya me estaba pidiendo perdón supuestamente era mi fan tipo no sé si era una seguidora o si nada más me quería hostigar me la pasó una chica del fandom que nos llevamos pero ni das decirte quién es tipo ya está prefiero que te enojes conmigo y quede acá tipo de la nada se puso re dramática toda la situación yo nada más quiero saber de dónde carajo sacó la foto porque a mí me daba miedo que no sé que estuvieran en mi Google fotos o algo así claro no sabes que estás en Nueva York había computadoras en el lugar y yo abrí una vez mi cuenta entonces dije la dejé abierta y tipo me vieron todo había cosas más preocupantes que se podían hacer en contra y bueno en fin nunca me respondió literalmente el último mensaje fue decime quién le pasó el listo nunca me respondió y me bloqueó y me bloqueó a mí así que nada en fin ese misterio nunca lo podemos resolver al mes en abril y me llega de otra chica la foto me pone esta fue más trágica esta se puso mal Marti necesito que leas esto te juro que te amo me hace feliz pero cuando vi esta foto me largué a llorar porque no quiero que sea lesbiana vos no sos así volvé a juntarte con tus amigos casate con Rama o algo volvé a ser la de antes por favor no, qué onda bloqueala y después me manda otro mensaje se rescata un poco igual ya sé que es tu vida pero no sé te juro vi esa foto y me hizo mal a pesar de todo igual es tu decisión te voy a bancar en todas bien y al toque ¿puedo subir esta foto a Twitter? ¿puedo subir esa foto a Twitter? como que la mía tuvo tres conflictos en su cabeza en el momento primero tuvo ira después tuvo comprensión y después tuvo tipo ¿qué quiso ayuda? ¿quiso fam? ahí mi respuesta hola primero que nada no subas esa foto porque se puede malinterpretar ah, como que Marta seguía sosteniendo que era una amistad y que tipo ¿entendés? la puta estaba tan así la verdad estábamos tipo muy cerca ¿cómo se podía malinterpretar? así como te pasó a vos re manipuladora se puede malinterpretar así como te sucedió a vos lo que te pasó fue una mala interpretación písima comprensión lectora ¿entendés? jajaja dejame jajaja dejame jajaja para relajar todo porque con Luli siempre jodemos así como con el resto de mis amigas y eu ¿de dónde sacaste la foto? mira chica ah bueno está bien no, no, no la iba a subir si vos no querías por eso te pregunté esta parecía más amigable la chica ¿no? después otro día nosotros estamos haciendo un video juntas y vimos un comentario que decía Tuli y después de un rato ponían lo mismo Tuli entonces tipo ¿y el lo que está? sí tipo entrando en una crisis por dentro esta mina como yo tenía mensajes en general me aparecían sus mensajes me manda el mismo de Lourdes cuando terminó Tuli sí jajaja jajaja sé poco jajaja contestame sé poco hija de remil puta me hackeaste el cerebro literal esta mi conclusión fue que esta y la otra eran amigas y no nos explica pero las vimos y no se seguían como que habíamos reinvestiado en el momento hasta que muy raro esto también nos pasó en Nueva York Lourdes siempre es la persona tipo menos discreta del mundo y no sabe mucho como flaco estaba en Nueva York dale dejate de joder nos sacó Polaroids dando los besos yo tenía una maquinita que me había comprado la quería estrenar boludo ella quería hacer Polaroids del amor o sea de nuestra habitación éramos cuatro en la habitación cada una tenía un escritorio y vos en tu escritorio no tocabas las cosas yo no iba al escritorio nadie te enseñó pendeja de mierda literal a vos y a tu amigo a vos pelotuda no fui a tu escritorio la re concha de tu hermano nos fuimos a la habitación un día volvimos y había un chaboncito que no estaba en la habitación comiendo mis chocolates yo lo miré y dije primero ¿quién sos? y segundo ¿por qué? poronga y te hicieron chocolate el chabón se hacía en el capo tipo ¿qué pasa? vos fuiste a punto del estrés no, no decimos se hacía en el capo en todo atrás esto se humor fueron los chocolates de Lourdes que eran los pagó en dólar y eran mis favoritos me dejó dos chocolates rojos para la noche y se los comió y llegué y no estaba y yo dije ¿qué hace yo? me metí en su escritorio a revolverle la tanga ¿entendés? abrió el cajón de Lourdes sacó las polavetes le sacó fotos a todas las polavetes una por una les empezó a sacar fotos y yo me di cuenta que era ella por la mano por la uña pero amiga no pinta que hagas eso no pinta nos caía bien me caía bien me cayó una idola tipo nosotros lo tratamos bien ¿entendés? y se abusaban de nuestra la bondad pero esto no fue lo peor que pasó en Nueva York no, esto no fue lo peor de todo nosotros les contamos esta historia y ustedes me dicen wey que sos Lady Gaga sí ah soy Lady Gaga estamos en Nueva York estuvimos un mes todo febrero del 2020 la familia de Lourdes no sabía nada nadie de tu familia decían estamos juntas mi hermano mi hermano claro estamos allá en Nueva York nos fuimos todo el mes pasó todo el mes todo bien nosotros no nos dábamos besos en mente a la gente ni nada como nadie lo sabía no queríamos estar ahí que pase literalmente lo que va a pasar un día fuimos a un restaurante la última noche estábamos en este restaurante vos tenías las mesas abajo y arriba había una terracita alrededor de todas las mesas las mesas de arriba veían para abajo nosotros estábamos abajo en el medio pero en Nueva York estábamos ahí última noche al otro día digamos a pasar 12 horas en el avión sin wifi estábamos llenando y yo agarro a Marte así la que causa los conflictos siempre es Lourdes sí una de esas tipo estamos así bailando qué sé yo yo hago así pum te doy un beso claro llegamos al hotel y le ponemos a hacer la valija 4 de la mañana se crea una cuenta en Twitter Martuli es real te están mintiendo en la cara te están mintiendo te están engañando son unas hijas de puta y suben un video nosotros están haciendo la valija preparándonos para subirnos al avión acá ahí sí van de movies cuenta del orto chicos definitivamente es real ponen un video que es este ahí yo estaba grabando vlog ¿entendés? wey flaca re asquerosa en el medio de la acera me conmigo en la boca ay Marti te dio un piquito ahí se ve mejor abajo de la derecha miren lo que era no 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 increíble esto vlog entonces estamos grabando la valija nos llega este video ahí nos agarramos mucho miedo nos agarramos mucho miedo porque primero o sea era como muy raro todo ¿entendés? era la situación tipo parecía encima una cámara de seguridad primero lo que pensamos era adquirir una cámara de seguridad y que alguien había en todas las cámaras de seguridad tipo la gente pero no era después dijimos es un video de Instagram entonces dijimos bueno ahí nos subió a Instagram esa noche nos ha tenido miedo de que se haga viral o algo así o sea estar en el avión y no poder ver nada de lo que pasara claro como que después de 12 horas llegar acá a Buenos Aires y decir la reputísima madre claro ya lo sabe todo el mundo y mi papá se enteró así claro encima yo dije ¿qué onda? tipo ahora me odian claro llegabas el lunes a Buenos Aires y no han venido a recibir nadie al aeropuerto después de un mes y yo esperando mi papá con la valiguita y la banderita es pecado ahora nos cagamos de risa pero no se imaginan en el momento lo feo que fue fue una desesperación o sea hablamos con yo hablé con todos mis amigos y les dije por favor reporten esta cuenta y toda la gente de Twitter la gente del fandom que lo vio la empezó a reportar sin que nosotros les dijéramos nada ay sí me emocioné o sea cada vez que veían bajalo 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 no sé qué y la gente de fandom nos lo mandaba a nosotras y nos ponían che mira alguien subió esto le estamos diciendo que lo vayan a gente pero estamos cagando puteadas entonces bajaron el video de toda la gente que lo denunció la persona esta se hizo otra cuenta y tuitea mañana los resubo es algo que se tiene que saber tipo que gana la mina haciendo esto y nos ponen a una situación y nos ponen a una situación re incomoda porque no saben nada literal porque puede ser que mi familia sabía todo el mundo y habían reaccionado re bien y todos re felices pero también puede ser que a mi familia le cae para el orto Martín o cualquier cosa o que Lourdes le gusten las tetas no saben cómo se lo toman entonces meterse en algo tan personal de cada uno es como re de mierda y realmente no sabíamos qué hacer más que denunciar la cuenta y pedirles a todos nuestros conocidos que denuncian la cuenta el tema no es tipo ah lo hacían para tener más visitas o para que hable más de Martulio o esa mierda no o sea sinceramente era porque nuestra familia no sabía y como sinceramente nunca se sabe cómo van a reaccionar o qué puede pasar hubieron personas en la familia que no reaccionaban del todo bien o como esperábamos entonces era como tenía sentido lo que estábamos tipo ocultar lo que creían no lo ocultábamos sinceramente nos decían bueno estamos de novios no porque no sabíamos qué iba a pasar cómo iban a reaccionar y aparte si queríamos que se enteraran de algún lado creíamos que fuera de nosotras entonces yo agarré mi video de Nueva York en ese lugar pausar en los lugares donde se veían las caras de las minas y tengo tipo todas las fotos de la gente que estaba alrededor con celulares filmando el problema de acá era que como era un show en vivo estaba todo el puto mundo filmando todo el mundo estaba filmando entonces no pudimos encontrar a un culpable bueno en fin nos subimos al avión al final no pasó nada más ahí las tres veces o cuatro no sé cuántas veces fueron zafamos y aparte realmente fue por lo menos a mí me puso muy nerviosa todas las veces que pasó esto me puso muy nerviosa porque no sabía qué hacer tipo no sabía no sabía nada no sabía cómo iba a reaccionar nadie porque a ver yo también me tomo todo en joda pero los comentarios de mierda esos de Luis y todos esos pelotudos tipo en el sentido de que ay es lesbian o lo que sea tipo joden y yo la verdad no sé como que qué sé yo vas a llorar Arti no te aceptamos boluga vos tranquila sabes que acá te queremos mucho acá te aceptamos boluga y bueno acá estamos desenclosetadas pero ya salimos gente se puede sabes fue tan difícil después de eso volvió a pasar alguna cosa de eso no pasó mucho que nos ven en boliches y dicen ay están juntas me muero me encanta y la gente de twitter ya lo sabía desde acá estamos confirmando Martuli vamos el 25 es una fecha sagrada la fecha de la que Loura es su señorita y mira pues esto las familias les contamos se enteraron estuvo todo bien casi todo bien pero bien igual al final del camino siempre hay luz te quiero chibi te quiero dar Gabi y Fabi siempre me compran Coca-Cola cada vez que veo la casa de Loura creo que la quieren más que a mí entonces nada gente Martuli es real sí espero que nos sigan queriendo somos las mismas pero no cambiamos estamos de nuevo yo sé bastante ustedes son boludos quiero una amistad como la de Marti y Luli vos decís esto no es tan amistad si vos te querés coger a tu amigo para saber la historia la historia de cómo nos pusimos de novias cómo fue todo quién le preguntó a quién de ser la novia quién chavo volvió a esa quién si no viven en el video de Lourdes todavía porque todo esto va a estar explicado en el video de Lourdes si no viven en el video de Lourdes en los comentarios hagan sus apuestas tipo quién preguntó de ser la novia quién se le tiró primero a quién quién dijo te amo pongan en los comentarios quién piensa que hizo todo eso primero y medio obvia no sé si está novio si soy novio ah bueno denle like suscríbanse síganos sí ay estoy re contenta ay mira Evo ¿hace cuánto quería ser estúpido? lo que también que pasaba mucho era que nosotros salíamos por la calle pero siempre me quería agarrar la mano abarazarme y yo no quería porque estaba traumada y no quería que me saquen fotos y no sé qué no sé qué entonces porque no sé quién se cree que es porque yo soy Rihanna se le subió un toque la fama a la rubia hay que bajarla yo acabo tanto le doy una charla chicos tranquilos la voy a mantener ahí rubia con los pies en la tierra vamos rubia vamos después de la Nueva York la rubia se nos fue claro nos queremos y gracias por bancarnos eso ahora sí ya está ya está ya está Pepe ya está ¡Gracias!